Y hacen cosas muy raras Aquí te ponen El seno de X Que es una función Te ponen que el polinomio de Taylor Del seno de X es Que lo acabamos de hacer, ¿no? Es X partido 1 factorial El otro se anulaba X cubo partido 3 factorial Más X quinta partido 5 factorial Más X séptimo partido 7 factorial Como ve el seno es muy automático Bueno, pues si yo quiero hacer la derivada O el polinomio de Taylor de la derivada Que no sé si te lo pedirán La derivada del seno es el coseno Pues entonces El polinomio de Taylor De esta función que es la derivada Sería la derivada de este polinomio Que sería 1 Más La derivada de X cubo es 3X cuadrado Partido 3 factorial Más la derivada de X quinta es 5X cuarta 5 factorial Más la derivada de X séptima es 7X sexta 7 factorial A ver cómo se te queda la cara ¿De dónde sale eso? Me lo he inventado Esto lo he puesto porque 3X cuadrado es 3X cuadrado Y factorial de 3 es 3 por 2 factorial ¿Vale? Entonces el 3 se te va con el 3 Aquí se iría el 5 con el 5 Y aquí el 7 con el 7 Espérate que lo estoy flipando Y aquí el 3 con el 3 Que si hace el polinomio de Taylor El coseno te da esto ¿Vale? De una forma de sacar los polinomios de Taylor Rápidamente Mueve la suma, la multiplicación